Yo tengo pere de la lengua. El señor Álvarez Guedes tenía una grabadora, ¿cómo se dice? Gema, Gema. Gema. Sí, señor, me acuerdo de él. Y entonces dijo, yo te lanzo. Y me lanzó de vino. Si pudiera expresarte, como es de inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Y este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría. Y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida, si no estoy contigo, mi bien. No sé vivir, es, es pasión, delirio de estar contigo. Pero soy dichosa, porque me quieres también. Si pudiera expresarte, como es de inmenso. En el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Estás conmigo en mi tristeza. Estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Estás conmigo en mi tristeza. Estás conmigo en mi tristeza. Estás conmigo en mi tristeza. También. 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 ¡Gracias!